Este talabanza, el Poderoso de Israel. ¿Quién es el Poderoso, mi hermano? Su nombre es... Jesucristo el Señor, ¿amén? Uno es, ¿amén? Aleluya, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, el Poderoso de Israel, ¿amén? Aleluya, el Poderoso de Israel. Él es, mi hermano. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz lo irá, y nadie lo detendrá. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz lo irá, y nadie lo detendrá. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Su voz lo irá, y nadie lo detendrá. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. Y de noche cantaemos. Aleluya, el Poderoso de Israel. Su voz lo irá, y nadie lo detendrá. El Poderoso de Israel. ¿Qué es su nombre?